hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a suite bienvenidos a un nuevo vídeo de free file este amigos en esta ocasión les traigo y que voy a comprar el look del el nuevo paz elite de la nueva temporada este me gustaría decir que es mi primera vez para comprarlos pero en realidad este que traigo el de pantera es el es el paz elite anterior que acabo de comprar lo compré hace dos días nada más que no se me ocurrió grabarlo estaba yo bien sorprendido como como lo compraba todo lo que me dieron todo lo que me regalaron y ya obtuve bueno yo sé que ustedes vieron por otra por el nuevo paz elite pero estoy muy emocionado con esta ya obtuve la pantera ya obtuve la ya obtuve este ya obtuve ya compré la pantera miren con la recarga que hice ya con la recarga que hice ya obtuve la pantera y ya compré ya me salió el traje del hombre y el traje de la mujer pero bueno en esta ocasión ya recargamos dos mil quinientos sesenta y nueve este diamantes para a la hora de recargar te pide doscientos nueve pesos para poder recargar este más o menos lo que ocupas para comprar el nuevo paz elite pero pues no hay tarjetas de 210 nada más de 250 pero como yo ya tenía una de 100 dije bueno pues compro una de 200 y otra de 100 ya con eso pues gasté 300 pesos para mí es un buen pero bueno todo con tal de que ustedes puedan ver el nuevo paz elite en realidad no lo vamos a comprar lo vamos a preordenar yo lo quería comprar en el momento pero parece ser que para comprarlo en el momento este bien fin se ahorita el el paz elite el que tengo en la actualidad ya lo desbloqueé todo ya me dieron todo miren el traje de la mujer traje del hombre el baile también me dieron ese baile este pero vamos a preordenar el 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 nuevo recuerden que no se puede este a miren lo que les decía yo quería ordenarlo una vez que saliera el día de mañana creo que sale ya quedan como 10 9 horas del momento que lo estoy grabando pero cuesta dos mil cien que ya tengo el dinero pero para qué gasto más digo mejor lo hago de una vez recargo ahorita que está en oferta supuestamente en oferta porque es un gancho para que se venda más pero mejor pagar los 1200 que en 2100 entonces por eso lo estoy grabando ahorita así es que dice aquí que nos van a dar pero ordenándolo nos van a dar esta mochila digo perdón esta caja de muerte una vez que matemos a gente va a salir está esta mochila que le he visto en otros vídeos está muy buena la verdad me estoy tardando con este vídeo pero ya saben que el dinero no se den maceta bueno vamos a pero ordenar que estoy medio nervioso y aquí dice 1200 saber preordena el paquete elite está seguro de comprar este producto no la neta no estoy seguro pero pues ni modo todo sea por los suscriptores ahí va ahí va se resbala mi dedo ya lo compré ni modo ya lo compré a ver dice preorden exitosa cuando el siguiente pase fuego inicie reclama en la página principal guerra nuclear miren lo vamos a equipar rápido que es el que les digo la caja de muerte pues ya ya lo compré ya me lo descontaron amigos en realidad este era todo el vídeo pero pues vamos a ver cómo se ve la caja ya ya está creo que no tenía que apachurrar otra cosa sino ya la regué pero ya me lo descontaron vamos a ver en colección cómo se ve la caja a ver déjenme subirle el brillo porque no veo ni la jota caja miren se ve bien chévere amigos y ahorita estoy grabando en alta calidad espero que ustedes también lo vean puse la máxima resolución posible se debe ver padrísimo miren cómo se ve vamos a verlo vamos no sé si les parezca que nos vayamos a un jueguito para que ustedes vean cómo se ve este bueno matemos a alguien a ver si no matan primero pero vamos a tratar de matar a alguien me encanta matar con puños así es que esta vez no voy a matar con puños no va a ser que nos maten primero y entonces ya no vean la caja ok bueno vamos a ponernos el traje completamente de este completamente de de la pantera que malo soy para esto ok ropa vamos a ponerlo con todo y el casquito yo estoy emocionado porque yo sé que ya lleva rato pero yo no lo tenía miren que se ve los brillos los detalles que tiene el emote también es que se los regalan bueno este vídeo es más que nada para la gente que pues no tiene tantos recursos para que yo tampoco los tengo a tuve que hacer méritos por allá para que me dieran dinero pero miren el emote que dan está muy chévere y también quiero enseñarles la pantera tenemos a ver amigos tenemos una nueva mascota para el canal que es esta pantera que es la nueva que acaban de dar ya les bloquea absolutamente todo el grito a ver déjenme subirle el volumen para que escuchen miren ya lo desbloquee todo bueno le cambiamos el nombre y esta es la nueva mascota del canal se llama suitsito lo nombramos suitsito hay para que este sepan cómo se llama la mascota del canal la que nos va a estar acompañado hasta que salga el nuevo la nueva mascota pero en este en este caso es suitsito ok nos vamos si yo creo que en dúo vamos a unir a alguien aquí me han estado mandy mande solicitos pero ahorita ya no mandó nadie entonces a ver vamos a unir a xd que es una amiga una suscriptora del canal pues amiga pues ya ok ya estamos con ella vamos a saludarla a ver si nos saluda ah perfecto vamos a jugar una partidita no sabe la verdad no sabe que va a salir en el vídeo eh bueno este no voy a cortar nada de este vídeo va a quedar así tal cual lo están viendo pero este quiero aprovechar para platicarles que está hay un sorteo para las personas que no han visto el otro vídeo anterior vayan a verlo hay un sorteo en proceso estoy sorteando tres miren miren qué bonito se ve miren los detalles de las luces en alta calidad no sé si a ustedes lo acalcen apreciar pero se padrísimo miren cómo les brillan las manos si hay un sorteo en proceso este vayan a verlo en el vídeo anterior donde estoy refando tres tarjetas de 100 pesos mexicanos va a haber tres ganadores y cada uno se va a llevar una tarjeta de 100 pesos así es que si tú estás interesado todavía es tiempo ahí ese vídeo están exactamente las reglas que hay que seguir miren estamos en brasilia y a ver si matamos a alguien ok quiero hablarles de eso que está pasando de la del sorteo amigos a ver quiero platicarles porque parece ser que no mente no me entendieron las personas que entraron de las reglas las reglas eran vete a mi canal secundario de suite gamer suscríbete suscríbete a mi canal principal suite y al canal secundario suite gamer y comenta el vídeo de suite gamer es el único vídeo que está el vídeo que tienes que comentar es aquel no es no el de mi canal de suite el donde están las reglas ese no lo tienes que comentar lo puedes comentar pero he visto que muchos le ponen yo participo pero voy a ver el otro vídeo y allá no ponen absolutamente ningún comentario entonces piensan que él el vídeo que está el vídeo que está espérame espérame vamos a agarrar esto rapidísimo una vidita perfecto perfecto vamos bien vamos bien este no se piensan que el canal el vídeo que está participando es ese no amigos ese vídeo no está participando lo puedes comentar claro que sí pero si quieres participar para ganarte la tienes que irte a al otro al otro canal al otro canal vamos a quitar esto que hago que hago que hago voy a ver más de larga ni modo este si el vídeo que tienes que comentar es el otro a ver me están me están que pasó Londra qué pasó a 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 la mp40 gracias alondra si ves el vídeo muchas gracias ella se llama alondra y por si quieren unirla este bueno sale como xd xd ok si el vídeo que tienen que comentar es el otro el de suite gamer pero muchos están comentando este vídeo y no están comentando aquel y a la mera hora no van a participar es muy sencillo suscríbete a los dos canales al de suite y al otro voy a cambiar esto la verdad llevo puras balas de la otra y voy a dejar este también ok y con eso vas a estar participando bueno este este vídeo debería subirlo en suite gamer pero como suite gamer apenas va creciendo y quiero que lo vea más gente este lo vamos a subir en el canal principal de suite que pues es como noticia de que compramos el el pase élite que está muy fregón se ve muy fregón la verdad pero éste les voy a traer un vídeo hijo vamos a tener que dejar ni modo bueno no mejor dejamos una vida con dos vidas sí hoy no hay nadie no nos hemos encontrado a nadie este aunque creo que no me fijaron si hay minas o ahí no no me fijó si hay minas así es una parte de mina estamos jugando en clasificatoria aquí es para perder puntitos así es que fíjense que muchos de mis suscriptores este como que no les gusta perder puntos entonces cuando ven que los uno o me mandan y empezamos a jugar en clasificatorio mejor se salen ya no juegan pues amigos a mí me gusta jugar perder puntitos como quiera ya se va a acabar la temporada ahí no subí en la siguiente temporada yo creo que sí amigos vamos a hacer el intento de llegar a a heroico es más lo vamos a lograr así es que ya no voy a jugar en escuadra para que no me manden en escuadra solamente voy a jugar con todos los suscriptores pero en dúo así es que si tú quieres jugar conmigo mándame este solicitud pero en dúo es que es más fácil defenderte en dúo si te matan a un compañero o si a ti te matan la cara y como que vi algo no bueno ya vimos que es de minitas no no hay nada habrá alguien cambiando arriba amigos díganme ustedes qué opina vamos a dejar una minita aquí ok vamos 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 no hay nadie no hay nadie ok y alondra ya se nos fue perdón alondra es que estoy chequeando aquí el cuarto que no haya nadie hay mochilita al 3 no si ya dejaron una mochila al 3 no hay nadie a ver si nos cae una bomba no ya pasó es que no cayó nadie en brasilia o qué necesito matar a alguien para que vean el loot a este mañana les voy a traer un vídeo ya que esté el pase lit este espero obtener rápido todas las recompensas los regalos que den si dan regalos de entrada pero si ya obtengo el traje pues grabo no ok hay gente no veo a nadie estoy tratando de grabar en alta calidad amigos no no veo a nadie está por aquí no yo creo que ya se ocultaron uy carnal perdón ok por fin lo logramos amigos a ver vamos a ver qué onda a ver aquí para que vean bien el trajecito a ver suitsito miren ya ven cómo se llama suitsito es la nueva máscara ver suitsito quítate quítate hasta un ladito eso mira qué obediente hay qué bonito ok miren qué bonito se ve el la caja de muerte miren los detalles cómo se ve bueno si me alejo ya no ya no aparece miren cómo refleja es como un reflector no como de los vídeos de iron man así más o menos miren por atrás cómo se ve se quita mira de este lado hasta suitsito está impactado yo creo que ya le dio miedo se padrísimo imagínense lo que lo que esperamos con el con el pase lit vamos a llevarnos la doble de una recuerden que yo juego con preciso preciso en mira así es que nos sirve de mucho bueno pues ya vimos la caja amigos se las puse en 3d se las puse en alta calidad así es que ya la vimos bueno ya la habían visto ustedes pero para los que no la habían visto como yo yo soy pobre bueno pues ahí está la caja vamos a dejarles un regalito aquí para los que vengan a lutear otro regalito aquí oye de una de una de una hijo se nos fue vamos por el vamos por el vamos por el vamos por el amigos no vamos a dejar que se vaya que se escape a la fregada y otro que mientos perdón amigo por el que queríamos venir era por tu compa pero se te peló mira este cuate si dijo patitas pa que te quiero amigos no tengo no conozco a nadie adiós ahí nos vemos a donde te fuiste men eso no se hace compa ya te vi men nomás por eso ya me caíste gordo en las patas en las patas salte compa no puede ser se me atravesó la maldita pared mientos vamos vamos por el amigos vamos por el bien esa alondra de verdad que siempre está al tiro bueno vamos a acostarnos un ratito porque ya me cansé que padre suizito cuídame hijo como no le ponen un escudo hoy están disparando de donde 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 ah del otro lado ok 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 donde estás ah estás arriba oh ya te vi no puede ser vamos de una vez por ellos feliz año nuevo feliz año nuevo dice el golemcito feliz navidad feliz navidad bien 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 oh esa alondra es bien recia para jugar chivo muy bien alondra muy bien ya una muy buena amiga alondra la verdad es que siempre que juego con ellos es muy agresiva este nada de que le campean ni nada atrás de mi siempre este que nos vamos nos vamos nada de que como es este cuate no que dejó morir solo a su compa que gacho ay vámonos a zona alondra vámonos por la tirolesa ay si como escuchara bueno si ve la repetición vente vámonos por la tirolesa ok perfecto amigos pues yo quería hacer el video corto pero ya va de 18 minutos y la verdad no lo voy a editar nada así es que no van a ver nada chido así de de memes y cosas así lo quiero subir ya porque si me pongo a editarlo el día de mañana no van a ver nada así es que si sale buena la partida este hijo no tengo paredes déjame ver si alondra tiene paredes a ver déjame ver es que luego le hago así y significa que a ver si tiene una pared que le sobre y no va a tener paredes ah si ah ya ven como me entiendo ah miren creo que me dejo otra ah entonces tiene más de una perfecto es que nos entendemos muy bien la verdad cuando juego con gente que me entiendo muy bien está otro suscriptor con el que me entiendo muy bien que se llama Notrin ay vámonos 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 de una queda nueve este si con Notrin también por cierto este tenemos un clan ahí por si quieren unirse los que se quieran unir manden solicitud el clan se llama suites como mi canal suite nada más le agregas la s en plural suites este si quieres entrar con el que tienes que hablar es yo soy pues el el líder del clan pero el administrador es este Notrin así es que si tú quieres entrar al clan necesitas mandar la solicitud y yo creo que él va a jugar una partida contigo o una o dos partidas te va a unir a algunas partidas para ver cómo juegas si él ve que tú la campeas no te va a unir no importa que no seas un crack aquí no se trata de que seas crack si no ah mira uy este cuate ya con eso a ver llévate la otra este no se trata de que seas crack se trata de que no campees si tú no campeas este y tratas todo el tiempo de apoyar a tu equipo nada de que si te vas tú solo también porque como ese cuate que le corrió le valió si te van a matar que te maten de una vez no o sea nada de que te pones a correr y que por acá le doy mejor entonces si tú eres este agresivo aunque no seas bueno no necesitas ser bueno este muy probablemente te una recuerda que si tenemos creo que tiene bastantes solicitudes para vamos a tratar de crecer que te conviene con estar en suites de que te sirve bueno pues la ventaja es que si yo grabo un video de no se estoy estoy por grabar un video que es de este uy a ver si no le dan aquí a esto este estoy por grabar un video de simón dice y lo voy a hacer obviamente con mi clan entonces son ventajas donde tú puedes estar más cerca de de un servidor así es cracks quedamos 8 y pues no la estamos campeando nada y no vemos acá vi a alguien vi a alguien en el árbol no sé 2 255 y como que me apareció ahí ver a alguien a ver porque estos campers de hoy en día no es totalmente hijo que pasa con los honguitos que pasa ay no puede ser que esté agarrando un honguito a estas alturas del partido bueno de free fire no veo a nadie ni por arriba del puente amigos que bárbaros que bárbaros y luego siempre salen y nos terminan matando en chinga pues bueno está saliendo la partida muy larga así es que este aguantense miren también la mochila que regalan aquí atrás ya ven pero esta la regalan por creo que recargar cuando recargas diamantes si me parece que cuando llegas a un cierto cantidad de diamantes se regalan esto porque les narro todo esto porque yo nunca había recargado esta es la segunda vez que recargo la otra la recargué ayer hijo de eso por estar hablando no todo tuyo Alondra tú puedes tú puedes bien vamos a dejarle su like tú puedes Alondra esto ya esto ya esto ya aguas aguas hijo no ya estaba imposible imposible amigos bueno no pasa nada de todos ganamos puntitos perdón amigos me distraje platicando con ustedes y ya no alcancé a poner la pared era ay salón ahora si cuántos nos dieron 34 puntitos pues amigos eso es todo hijo quedó larguísimo el video quién sabe si lo recorte o lo suba así bueno pues eso es todo por el video de hoy amigos recuerda este si te gustó el video suscríbete al canal dale like te recuerdo que tenemos un canal secundario que es sweetgamer donde se va a subir todos este tipo de videos este no lo subí allá porque quería que lo viera más gente y aparte pues si lo subo allá se van a confundir con el sorteo les dije que se suscribieran allá y comentaran en el único video de allá si ven dos se van a confundir más así es que si te gustó el video revienta con un like como dice el buen Antronics así es que nos vemos para la próxima bye bye